En Juliaca, más de 14 kilos de alcaloide de cocaína fueron hallados en un vehículo abandonado en la carretera hacia Arequipa. Los paquetes envueltos con cinta adhesiva se encontraban camuflados en diversas partes de la camioneta. Gracias a la alerta de los vecinos efectivos de la Policía Nacional, hallaron una camioneta abandonada de placa RIC664. Luego de la verificación pertinente en el vehículo, se encontró un paquete conteniendo una sustancia extraña, por lo que en presencia del representante del Ministerio Público, la camioneta fue conducida hasta la dependencia policial. Luego de un arduo trabajo, la policía pudo encontrar en diversas partes del vehículo un total de 32 paquetes envueltos con cinta adhesiva, lo que al ser sometidos a la prueba de campo, dieron positivo para alcaloide de cocaína. Las primeras investigaciones policiales determinaron que los ocupantes del vehículo huyeron, tras conocer que la policía los estaba siguiendo. Las investigaciones continuarán con la finalidad de identificar a los que transportaban la droga. Ahorita hemos encontrado 32 paquetes, 32 paquetes en ambas laterales, de la camioneta a parte posterior. Seguimos en la búsqueda y definitivamente tenemos ya casi confirmado que esta droga estaría proviniendo del BRAE por la forma y circunstancia del acondicionamiento que tiene la camioneta. ¿Cuál ha sido las causas del abandono en todo caso? Seguramente los que se dedican a realizar actividades ilícitas siempre se ponen nerviosos y habrían verificado o de repente habrían observado que alguien los estaría observando y estos han abandonado la camioneta porque tenemos entendido que Serenazgo da la alerta, los vecinos también y la policía ha acudido a transportar, a trasladar esta camioneta.